Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Fue uno de esos lunes agitados para comenzar la semana y estaba cansado mientras conducía mi F-350 por el largo y sinuoso camino hacia la casa. Solo para ver una limusina negra estacionada en nuestro camino circular justo frente a la puerta de entrada. Esto era inusual para nuestra casa y tuve un mal presentimiento. Cuando estacioné la camioneta, llamé a Justine para hacerle saber que había llegado. Escuché una voz suave desde la sala de estar y vi a Justine en el sofá, mirando una taza de café con las manos cruzadas en su regazo. Sabía que esto no auguraba nada bueno y me preparé para una onda de choque invisible. Querida, ¿todo está bien? ¿Por qué hay una limusina en nuestro camino? Ella no me miró y, bajando la cabeza, dijo esas palabras que solo lees en los libros y esperas nunca escuchar de tu ser querido. Cariño, ha pasado algo. Necesitamos hablar. Antes de contarte sobre esta escena, permíteme presentarme. Como mencioné, soy Martin Creed, Marty para los amigos. Soy el presidente de Coastal Construction, la mayor constructora comercial del sur de Florida. Coastal Construction fue fundada por mi querido viejo papá en 1947, quien ahora está semi-retirado pero aún posee el 100% de la empresa. Seré el único heredero de la empresa y el legado, según se indica en su testamento y poder notarial. Hasta entonces, manejo las cosas mientras papá disfruta de sus días pescando y jugando al golf. Si existiera tal cosa, muchos me llamarían un macho alfa, un cliché que no me gusta. Sabes, en realidad soy un gigante gentil. Mido 1.85 metros y soy musculoso, gracias a buenos genes y más de 20 años de trabajo duro para mi padre. Mi padre me hizo aprender el negocio desde abajo y me enseñó el significado de un día de trabajo arduo. Fue un trabajo realmente duro y me trató de manera igual a cualquier otro empleado. Estaba decidido a endurecerme y después de sufrir varias conmociones cerebrales, varios huesos rotos y muchas otras lesiones, aprendí el valor de un día de trabajo arduo. También aprendí el valor de la honestidad e integridad después de cometer algunos errores tempranos. Las correcciones de mi padre fueron rápidas y dolorosas. Cuando era joven, una vez traté mal a mi hermana menor y respondí de manera grosera a mi madre. Todavía recuerdo la lección dolorosa que mi padre me enseñó por mi mal comportamiento. Desde temprana edad, mi padre me enseñó a nunca humillar a las mujeres, ya que son el regalo de Dios para la raza masculina y la madre de nuestros hijos. Se esperaba que fuera educado y respetuoso. Gracias a las lecciones de esos primeros años, protegí a mi hermana y amigos de manera exagerada. Los valoraba y trataba a las mujeres como flores delicadas. Siempre las he confiado y respetado porque creía que estaban aquí para honrarnos y criar a nuestra familia. Anticuado, quizás, pero así fui criado. Nunca inicié una pelea, pero mi tamaño intimidaba a muchas personas, lo que terminaba con el asunto antes de que tuviera que lastimar a alguien. Nunca he estado en una pelea real, pero he detenido tantas que dejé de contar. Mi actitud hacia las mujeres se trasladó a la edad adulta, donde continué tratándolas como tesoros preciosos y las mimaba en gran medida. Sin embargo, en la cama, no era gentil, sino que mostraba fuertes deseos íntimos, probablemente debido al exceso de testosterona. A las mujeres les encantaba mi cuerpo anatómicamente correcto y disfrutaban de mi fuerte y gran masculinidad. Nunca he recibido quejas sobre mi capacidad para hacer el amor, pero ha habido muchas ocasiones en las que mi pareja me ha dicho que desearía que fuera más cariñoso y afectuoso. Lo intenté, pero siempre resultaba insincero, ya que mi instinto principal era simplemente poseer apasionadamente a mi pareja. Me han dicho que la intimidad conmigo era como una hora en Space Mountain en Disneylandia, tormentosa, emocionante, aterradora y divertida. Desafortunadamente, nunca aprendí el hacer el amor suave que algunas chicas desean. Conocí a Justine mientras trabajaba en la construcción de su edificio. No éramos exactamente lo que cualquiera llamaría una pareja perfecta, ya que ella medía 1.65 metros y pesaba 52 kilos. Era frágil, con piernas largas, esbelta y femenina. Siempre vestía sus trajes de baile, que resaltaban su intimidad y feminidad. En general, era el sueño de cualquier hombre. No había forma de que me hubiera considerado un posible compañero para una mujer tan diversa, pero sucedió. Tuvimos química cuando nos conocimos y comenzamos a coquetear y llevarnos mejor de lo que podría haber imaginado. Me tomó mucho tiempo reunir el valor para invitarla a salir, pero después de que ella me preguntó por qué era tan tímido, la invité a tomar un café. Poco después, comenzamos a salir y nos hicimos pareja. Éramos una gran pareja, nos llevábamos muy bien y disfrutábamos nuestro tiempo libre juntos. Ella amaba nuestra montaña rusa de intimidad y decía que todos los hombres con los que había estado antes eran mucho menos agresivos. Eran cariñosos y afectuosos, pero ella explicó que le encantaba un hombre fuerte y la emocionante intimidad que compartíamos. Ella era una estrella del rock bajo las sábanas, y tuve algunos de los mejores momentos de mi vida con esta frágil florecita. El gran constructor y la delicada bailarina formaban una pareja interesante. Cuando nos casamos un año después de conocernos, ella amaba estar rodeada de las artes escénicas, tanto actuando como bailando. Fue adoptada al nacer por Carlos y María Bautista, una pareja cubana en Miami, y criada amorosamente en la cultura española. Los padres hispanos trataban a sus hijas como princesas. Los hombres cubanos son conocidos por su machismo y fortaleza. Sin embargo, debido a su amor por la danza, la mayoría de los chicos con los que se se relacionaban no eran para nada machos. La mayoría de los bailarines y actores eran apuestos o gays. Estos chicos estaban obsesionados con su apariencia y autoestima. Justine desarrolló una pasión por la danza moderna, la salsa y la rumba, y ganó numerosos premios a lo largo de sus estudios. Se graduó con un título en danza, y sus padres abrieron un estudio de baile para ella en Coral Goebbels para que pudiera hacerse famosa. Su estudio de danza rápidamente se volvió exitoso, en gran parte debido a su habilidad, reputación, amor por las artes y conexiones familiares. El sur de Florida es conocido por las películas, videos musicales y desfiles de moda internacionales. El talento y la belleza de Justine atrajeron a muchos clientes, y sus clientes ahora atraían a algunos de los talentos más famosos del mundo. Personas como Tyler Swift, Camila Cabello y Ariana Grande eran sus estudiantes. Su estudio recibió reconocimiento nacional, y Justine ganó numerosos premios de danza americanos y latinoamericanos, convirtiéndose en el destino de la danza en Miami. Pierre Laurent era el bailarín masculino más popular del país y era conocido como un mujeriego con su estilo de vida costoso, fama y apariencia. Era el sueño de cualquier chica con su cabello largo, era una estrella nacional. Los tabloides siempre publicaban fotografías de él mostrando su largo cabello hasta los hombros, que se convirtió en su marca registrada. Era alto, delgado y también apuesto, y las mujeres encontraban su cabello largo muy atractivo. Su reputación entre las mujeres siempre se mencionaba en entrevistas en televisión o en la prensa, y constantemente lo fotografiaban con supermodelos y actrices famosas. También fue acusado de romper varios matrimonios en Hollywood. Los tabloides entrevistaban a mujeres con las que había salido, quienes siempre admiraban su buen aspecto y hermoso cabello. Cuando Justine acababa de ganar su último premio, Pierre casualmente estaba en Miami y se detuvo en su estudio para conocerla en persona. Sentía que alguien tan importante como él debía presentarse a esta mujer atractiva que encontraba sensual y deseable. Había estado obsesionado con ella desde la última vez que la vio en la entrega de premios con ese atractivo vestido blanco y sabía que sería suya. Después de que Pierre conquistó a Justine, se comprometieron y se convirtieron en una pareja feliz hasta que Justine lo sorprendió en la cama con una de las otras bailarinas. Los tabloides adoraron la historia, y Justine se hizo famosa por su engaño. Estaba furiosa por haberse enamorado tan profundamente de este idiota y enfurecida porque le había roto el corazón. Justine rompió el compromiso y no ha vuelto a hablar con él desde entonces. Al principio, Justine se enamoró de toda la fama y los reflectores que los rodeaban como pareja. Cuando se entregó a él, pensó que estarían juntos para siempre. Lo amaba profundamente, pero después de su traición, quedó destrozada y sufrió una depresión durante más de un año. Su padre estaba furioso y quería matar al hombre que había herido a su niña, pero lo convencieron de calmarse y darle un tiempo antes de que hiciera algo de lo que se arrepentiría. Fue un año después de que Pierre dejó a Justine cuando conoció a Martín, o Marty, como a ella le gustaba llamarlo. Él era completamente diferente a cualquier otro hombre con el que ella había estado. Martín era grande y fuerte, rudo al tacto pero amable y educado. No se había hecho un corte de cabello de 200 pesos y probablemente no se había afeitado en días. Era el completo opuesto de todos los chicos con los que había estado o salido. Ella estaba frustrada porque sus coqueteos y sus intentos de que él la invitara a salir estaban fallando, y terminó confrontándolo antes de que él se fuera del nuevo edificio que estaban agregando al estudio. —Marty, ¿puedo hablar contigo un minuto? —Claro, Justine. —¿En qué puedo ayudarte? —He preguntado por ahí y sé que estás soltero y no sales con nadie. —Me pregunto por qué no me invitaste a salir después de que te di tantas señales. —No te gusto o te he ofendido de alguna manera. Sorprendido hasta la médula, se quedó frente a ella por un largo momento con la boca abierta y finalmente habló. —¿Estás bromeando? —Eres la mujer más bonita que he visto y estoy seguro de que todos los chicos que trabajan para mí matarían por invitarte a salir. —Entonces, ¿por qué no me invitaste? —Bueno, por dos razones. —Primero, eres mi cliente y sería poco profesional. —Pero la verdadera razón es que estás muy por encima de mi nivel que ni siquiera podría soñar que aceptarías una invitación de alguien como yo. Su risa lo sorprendió aún más y lo hizo querer correr de vuelta a su camioneta. —Eres un gran tonto. —Tú eres alguien que está por encima de mi nivel. —Me tratas tan delicadamente y con amabilidad y no intentas conquistarme como todos los demás chicos que conozco. —Y te encuentro extremadamente atractivo y agradable, no como los con los que hablo todos los días. —Quiero que me saques a una cita, y sea lo que sea que hagamos, te prometo que lo disfrutaré contigo. —Ese día llevó a una relación de dos años que terminó en matrimonio. Justine estaba fascinada con Martín y la forma en que vivía, sin pretensiones, relaciones falsas ni alardes. Lo que ella veía era un hombre poderoso que amaba y respetaba a las mujeres. Tan tierno como era Martín con ella, era el completo opuesto en la cama. Su actividad íntima era poderosa y salvaje. Una noche en la cama, Martín cometió el error de preguntar sobre sus amantes anteriores, y cuando ella comparó su noche con Martín con Pierre, era como el cielo y la tierra. Le dijo que Pierre solo se preocupaba por Pierre y nunca le hizo el amor como Martín. En el fondo, siempre estaba complacida y amaba el entusiasmo de Martín, pero a veces extrañaba la ternura de Pierre. Estaba locamente enamorada de Martín, y hacían el amor casi todas las noches. Después de cinco años de matrimonio, las cosas iban muy bien. Su estudio estaba obteniendo ganancias, y ahora su hermana menor estaba al frente. Carmela siguió los pasos de su hermana y era la socia de confianza de Justine en el estudio. Carmela no tenía los talentos naturales de Justine, pero era igual de atractiva y extrovertida, solo que ahora cinco años más joven y llena de energía. Martín ahora era el presidente de la empresa, y su padre estaba envejeciendo. Estaba listo para hacerse cargo de la empresa con la bendición de su padre. El padre ahora tenía 92 años y sabía que no viviría mucho más. Encargó a un abogado que preparara los planes para el inevitable cambio de propiedad. Ambos negocios eran muy exitosos, por lo que ambos abogados recomendaron acuerdos prenupciales para ambas partes antes de casarse. Ni Justine ni Martín se preocuparon por esto y estuvieron de acuerdo con las recomendaciones de sus abogados. Justine estaba locamente enamorada de Martín, ya que él continuaba tratándola como su reina de día y su amante de noche. Ambos disfrutaban de sus vidas, y a pesar de sus diferencias físicas, eran la pareja perfecta. Justine seguía usando sus bonitos trajes de baile la mayor parte del tiempo, y cada vez que Martín veía su cuerpo delgado y atractivo en esas prendas, se volvía loco de pasión. Ella sabía lo que estaba haciendo y disfrutaba provocando y complaciendo a su gran hombre. Hace unos años, compartimos toda nuestra historia, y ambos tuvimos experiencias similares. Mary Jo me engañó con uno de mis buenos amigos y me rompió el corazón. Le expliqué cuánto odio a los infieles y que cualquier relación en la que entre será exclusiva. Ella conocía mi pasado y mi racha de celos y prometió que nunca me daría una razón para estar celoso. Ambos entendíamos el dolor de una pareja infiel y nos hicimos promesas de nunca engañarnos. Antes de casarnos, escribimos nuestros votos juntos y acordamos vivirlos con todo nuestro corazón. Esto fue hace cinco años, y nuestro matrimonio era fuerte, y decidimos comenzar a planificar una familia y pasar a la siguiente etapa de nuestras vidas. Justine estaba en el punto en que el estudio tenía buenos bailarines para mantenerlo en marcha, y yo ganaba lo suficiente para que no necesitáramos su ingreso. Pero ella estaba enamorada de su estudio de baile y su éxito. Estábamos discutiendo cómo podría empezar a ceder el control a Margaret, su instructora principal de baile, cuando algo pareció diferente. Una noche, Justine explicó que quería esperar seis meses antes de que comenzáramos a tener hijos para poder negociar un nuevo contrato con el estudio de cine, y no creía que Margaret pudiera manejar las negociaciones. Explicó que tomaría un par de meses finalizar el contrato y luego unos meses más para asegurarse de que todo estuviera en su lugar. Era una gran oportunidad, y por supuesto, estuve de acuerdo. Durante estos meses, tuvo que trabajar hasta tarde y pasar un par de noches a la semana en Hollywood trabajando con el estudio. No teníamos mucho tiempo juntos durante este tiempo, y esto afectó nuestra vida nocturna, que ahora se había reducido a una o dos veces por semana. Ella prometió que después de completar este proyecto, sacudiría mi mundo y todo volvería a la normalidad. Cuando estaba ocupada con un proyecto, se volvía más distante de lo habitual, pero le daba su espacio, sabiendo que pronto terminaría. Continué tratándola como una reina y le di todo el espacio que necesitaba. Con los meses restantes, intenté ser comprensivo hasta esa noche que llegué a casa y vi una limusina frente a nuestra casa. Cuando entré en la casa, vi a Justine en el sofá vestida de manera casual de negocios, lo cual no era su costumbre. Como dije, por lo general, usaba sus trajes de baile sexys o pantalones de chándal en la casa porque sabía cómo me afectaba. Hoy se veía abatida y supe que algo pasaba. Me senté junto a ella en el sofá y ella tomó mis manos entre las suyas y se disculpó sin siquiera comenzar una conversación. Me sentí ansioso y débil cuando ella comenzó a hablar. Cariño, lo siento. Es tan repentino, pero fue de último minuto. Recibí una llamada esta mañana y no quería decírtelo por teléfono. Sabes todo el trabajo que hemos hecho con las estrellas del pop y ahora Sakira y Selena Gómez están recibiendo premios de actuación en Cannes esta semana. MGM quiere que esté allí para ser parte del evento y anunciar nuestra nueva asociación. Todo es parte de un trato comercial en el que he estado trabajando durante los últimos seis meses. Todo sucedió tan rápido y ahora necesito volar durante unos días y finalmente conseguir un contrato con un estudio de cine. Esto significará más de cinco millones de pesos en contratos para el próximo año y a partir de ahí, nuestro estudio recibirá mucho más trabajo de otras estrellas. ¿Así que me dejas para volar a Cannes sola para estar con todas estas estrellas? Sí, pero es solo por unos días y sabes que no tienes ninguna razón para preocuparte. Te amo y todo esto terminará antes de que te des cuenta. He trabajado tan duro para esto y finalmente estoy en la línea de meta. Por favor, no te enojes. Justine, nunca te dije cómo manejar tu negocio y no me quejé de tus días en Hollywood. Pero tengo un mal presentimiento sobre este viaje. Preferiría que no te fueras y te quedaras aquí conmigo. No necesitamos un contrato ni dinero. Por favor, no vayas a este viaje. Con una sonrisa triste, ella dijo, Marty, te amo, pero este ha sido mi objetivo durante años. Por favor, no te enojes y confía en mí. Estaré bien y de vuelta en tus brazos en solo unos días. Sabiendo que ella estaba a punto de irse y sintiéndome derrotado, pregunté, ¿cuál es tu ruta? ¿En qué aerolínea vuelas? Dejé la información del hotel en la mesa, pero voy a volar en un jet privado, así que aún no tengo un horario. ¿Jet privado? Vaya, ¿es del estudio de cine? Ella pensó por un segundo y decidió decir la verdad. Como siempre, no. Este es el avión de Pierre. El estudio dijo que él tiene un asiento libre y, como va a participar en la ceremonia de premios, deberíamos volar juntos. No supe qué decir mientras mis celos comenzaban a surgir junto con mi ira. Ella debió ver el dolor y la angustia en mi rostro y trató de abrazarme, pero solo me levanté y salí de la habitación, caminé hasta mi camioneta y me fui sin decir adiós. En el fondo de mi corazón, no creía tener ninguna razón para preocuparme. Pero recordando los últimos meses y su comportamiento y ahora saliendo con Pierre sin previo aviso, me sentí abrumado por los celos y la sospecha. Justine salió de la casa llorando, sabiendo que Martín estaba sufriendo. Sabía que no había una manera fácil de decirle sobre esta ceremonia de premios y la necesidad de estar allí con Pierre. Solo rezaba para que él la dejara ir, firmar un contrato y confiar en ella. Mientras viajaba en la limusina, lloraba, sintiéndose culpable por irse de esa manera. Se dio cuenta de que no explicarlo correctamente y no decirle a Martín que volar a Francia con Pierre estaba mal y esperaba que él nunca preguntara o descubriera. Sabía que era estúpido pensar, maldita sea, esto no salió bien. Sabía que cuando me llamaron al mediodía y me dieron cinco horas para prepararme, iba a ser un mal día. El problema en este negocio es que no tienes control, especialmente cuando intentas conseguir un contrato con uno de los estudios más grandes de Hollywood. No esperaba que Martín entendiera, pero rezaba para que fuera razonable. Viéndolo irse enojado, quería quedarme y quitarle su dolor, pero tenía que irme. Demasiadas personas dependían de mí y este era mi sueño de toda la vida. Él debería haber entendido y confiado en mí. Lo peor fue en el vuelo. No puedo creer que mi vuelo fuera en el jet privado de Pierre. No tenía la intención de estar con él. Cuando le dije a Martín que era el avión de Pierre, me di cuenta de que, sin querer, le había clavado un cuchillo en su pobre corazón. Mientras nos acercábamos al aeropuerto privado, saqué mi teléfono y le envié un mensaje después de que no contestara mis llamadas. Entonces me di cuenta de lo enojado que estaba. Siempre respondí a mis llamadas. Martí, te amo y sé que confías en mí. No tuve otra opción que hacer este viaje para conseguir este contrato y espero que me ames lo suficiente como para entender. Por favor, no tengas celos y no pienses que haría algo para lastimarte. Siento no haberte dicho sobre el avión de Pierre, pero él estaba involucrado en el estudio y los contratos y se organizó sin mi conocimiento. Sabes lo que pienso de él y no tienes razón para preocuparte. Por favor, no estés celoso ni enojado. Él no significa absolutamente nada para mí y espero que lo sepas. Por favor, contesta tu teléfono cuando te llame más tarde. Es tan difícil para mí irme así y necesito escuchar que me amas y que todo está bien entre nosotros. Por favor, te amo, cariño. De última hora, vaya. El avión de Pierre y no me lo dijo. Huele mal. Es Mary Joé de nuevo, pero esta vez no me quedaré callado. Deja de llamarme cariño. No voy a contestar tus malditas llamadas cuando te vas así. Sí, tal vez estoy actuando de manera inmadura y no debería estar celoso. Después de la forma en que he actuado desde el comienzo de este proyecto y el hecho de que no me haya contado sobre Pierre, simplemente no me parece bien. He aprendido a confiar en mis instintos y ahora me están diciendo que hay motivo de preocupación. Me detuve en un club extraño y leí su mensaje mientras tomaba mi segunda bebida en el bar. Mi enojo había disminuido un poco para entonces e intenté creer que solo era algo repentino. Sus llamadas continuaron, pero no contesté. Luego recibí su mensaje de texto. Después de leerlo, traté de ser comprensivo y me di cuenta de que no tenía otra opción que confiar en ella y esperar su regreso. No estaba contento, pero no podía controlar la situación. Incluso después de leer su mensaje sincero, seguí actuando como un niño y no respondía sus llamadas ni mensajes de texto. Como nunca había dejado de contestar sus llamadas o mensajes antes, ella debía saber que estaba enojado. Más tarde esa noche, cuando llegué a casa, su hermana Carmela llamó y trató de calmarme. Hola Carmela, ¿qué pasa? Contesté. Hola cuñado, Justine dice que cometió un error y se siente terrible. Quiero que sepas que lloró y se sintió culpable cuando se fue hoy. Pero créeme, ninguno de nosotros lo sabía hasta esta tarde. Si queríamos este contrato, ella tenía que irse. No tenía otra opción. Nada estaba planeado con anticipación y ella no sabía que volaría con Pierre hasta esta llamada. Marty, ella te ama y no está pasando nada. Todo estará bien. ¿Necesitas que vaya? Gracias por llamar, cariño. Estaré bien. Solo estoy molesto por la forma en que ha estado actuando durante los últimos seis meses y parece un poco demasiado aleatorio que se haya ido de esta manera para volar con Pierre a Francia sin previo aviso. Me siento como un tonto por permitir que esto suceda y no sé qué haré. ¿Qué quieres decir? ¿Qué vas a hacer? No sé. Por alguna razón, creo que me tendieron una trampa y si me conoces en absoluto, sabes que no soy del tipo de persona que aguanta eso. No hablaré con ella hasta que vuelva y luego decidiré qué hacer. Marty, para ya. No está pasando nada. Es solo un negocio y todo volverá a la normalidad la próxima semana. ¿Solo un negocio? ¿Un viaje de última hora a Francia con su ex prometido en su jet privado por unas noches en el mismo hotel? Sí, claro, no pasa nada, por supuesto. Marty, ¿dónde estás? Vas a cenar conmigo esta noche. Carmela era una copia exacta de su hermana, solo que unos centímetros más alta. No tenía los mismos talentos artísticos que Justine, pero era muy inteligente, tenía una maestría en finanzas y era contadora pública certificada. Ella manejaba los negocios y las finanzas de Justine y ayudaba a gestionar las operaciones diarias cuando Justine estaba fuera. Era varios años más joven que su hermana. Carmela era igualmente encantadora y atractiva, y rápidamente nos hicimos cercanos cuando me convertí en su cuñado. Nunca hubo nada íntimo entre nosotros ya que estaba completamente dedicado a Justine y solo tenía ojos para ella. Pero si soy honesto, cuando la vi entrar al restaurante con ese vestido ajustado y sus largas piernas, fue la primera vez que la vi de una manera diferente. Rápidamente aparté el pensamiento y tuve una cena agradable. Cuando terminamos, Carmela me convenció de que estaba siendo emocional y me dijo que me relajara y confiara en Justine. Dijo que ella habría sabido si algo estaba pasando, pero que lo único que era más importante para Justine que su negocio era yo, su esposo. Carmela me dijo cuánto su hermana me amaba y que nunca la había visto tan feliz. Escuché y me sentí mucho mejor, pero en el fondo, mis instintos seguían siendo cautelosos. Al menos las bebidas, la cena y la compañía calmaron mis nervios, y pude dormir bien después de apagar mi celular. Debido a la forma en que se fue, aún no tenía intención de hablar con ella hasta que regresara y seguí ignorando sus llamadas y mensajes de texto. Céline, mi asistente durante los últimos cinco años, era cercana a mí y una parte integral de mi vida diaria. Era de Montreal y hablaba francés con fluidez, lo que me dio una idea de lo que podía hacer a la mañana siguiente. En cuanto llegó, le conté toda la historia y le dije que tal vez estaba siendo un imbécil, pero tenía un mal presentimiento sobre su viaje. Le pedí que encontrara la mejor agencia de detectives en Canes y organizara vigilancia de inmediato. Cobrarían más dinero por el trabajo urgente, pero estaba más que feliz de pagar. Dejé claro que quería que esto fuera una prioridad y estaba dispuesto a pagar extra por la vigilancia inmediata. Por supuesto, ya conocían a Pierre por su fama y aventuras pasadas. Esto, combinado con fotos de mi esposa y el hotel en el que se hospedaban, facilitó su tarea. Se les instruyó enviarme inmediatamente cualquier foto que pudiera interesarme, y quería vigilancia las 24 horas junto con un informe completo de su actividad diaria. Antes de que me despertara a la mañana siguiente, había 12 fotos en mi teléfono, y para mi total decepción, supe que mis temores estaban justificados. Las fotos los mostraban juntos, con su brazo alrededor de ella y varios abrazos. Premios y estrellas. La última imagen era de él sosteniendo su mano mientras entraban al hotel. Puede que haya actuado por celos e inmadurez, pero ahora mis celos estaban al mando y actué de inmediato. Pedí a Celine que reservase el próximo vuelo a Canes, regresando al día siguiente. No necesitaba un hotel ya que solo estaría allí menos de 24 horas. Iba a terminar esto de alguna manera. Aún no tenía un plan, pero tenía que idear algo durante el vuelo a través del Atlántico. Ella encontró un vuelo directo que salía esa noche y llegaba a las 5.45 a.m. a la mañana siguiente. Le pedí que reservase en clase ejecutiva para poder descansar cuando llegara porque necesitaba estar preparado cuando los encontrara. La agencia de detectives me envió su número de habitación, que resultó ser una suite de dos habitaciones. Recé para que lo que ella me dijo fuera cierto y no estuvieran juntos. Si solo lo había besado y compartido alguna pequeña intimidad, entonces tal vez podría perdonar eso y detener todo lo demás que pudiera suceder. La amaba y tenía que intentar salvar nuestro matrimonio. Volando en clase ejecutiva y sin equipaje, pasé rápidamente por la aduana. Dado que hoy era nuestro aniversario, le pedí al taxi que se detuviera en un express donde compré una docena de rosas y cinco rosas individuales. Una rosa por cada año era nuestra tradición. Con una mascarilla de COVID y unas tijeras grandes, nos dirigimos al hotel y llegamos a las 8.20 a.m. en Cannes. Durante los premios, la gente festeja hasta tarde en la mañana, así que sabía que la pareja aún estaría en su habitación, ya sea durmiendo o despertando. En este punto, todo iba según lo planeado, y mis intenciones comenzaban a tomar forma. Antes de salir del taxi, me puse la mascarilla, me subí la capucha, tomé las flores con las tijeras en el bolsillo y me dirigí hacia la entrada principal del hotel. Mi plan era simple, no sofisticado, pero satisfaría mi enojo. Mi plan era caminar por el vestíbulo haciéndome pasar por un repartidor de flores y dirigirme al noveno piso a la suite 945. Luego, iba a tocar la puerta con las flores. Sabía que él abriría la puerta ya que no tenían razón para sospechar que podría visitarlos. Si estaban juntos, iba a golpear a Pierre y cortarle su famoso cabello largo. Si ella no estaba allí, iba a tocar su puerta y sorprenderla con mi regalo de aniversario y regocijarme por su lealtad. Simple y estúpido, pero si él había tenido intimidad con mi esposa, sabía que mi plan sería un gran golpe para él y su imagen. Sin embargo, mis planes cambiaron en un instante mientras caminaba hacia la entrada principal del hotel. Mi teléfono sonó, indicando un nuevo mensaje de texto. Pierre se levantó temprano mientras Justine aún dormía en su cama. Planeaba bajar a dar un paseo y luego llevar el café de regreso a su habitación. Se vistió en silencio, viendo a su hermosa Justine en la cama con su mano izquierda en la cadera, viendo su anillo de bodas al lado de su cuerpo. Actuó por impulso estúpido e hizo algo que lamentaría por el resto de su vida. Pierre vio el teléfono de Justine en la mesita de noche y, usando el reconocimiento facial para desbloquearlo, tomó una foto de Justine con su anillo de bodas a la vista. Sabiendo que su esposo, Martín, estaba en otro país y fuera de su alcance, Pierre tuvo un deseo irresistible de hacerle saber al esposo celoso que su esposa ideal ahora era su mujer. Durante el último mes, sin importar cuánto intentara llevarla a la cama, ella le habló de su amor por Martín y su matrimonio satisfactorio. Justine dejó claro que nunca estaría con otro hombre, especialmente después de lo que él le hizo la última vez. Le dijo a Pierre que dejara de intentar seducirla y que su relación era estrictamente de negocios. Su ego se apoderó de él y fue entonces cuando cometió un error fatal. Después de tomar una foto de ella, abrió la aplicación de mensajes, encontró el nombre de Martín y escribió un mensaje, Hola, grandote, tu esposa lo está pasando muy bien. Qué pena que no nos veas en acción. Creo que la dejaré aquí conmigo un rato. Luego adjuntó la foto y hizo clic en enviar. Martín estaba a punto de presionar el botón del ascensor cuando llegó el mensaje. Al ver que era de Justine, se detuvo y abrió el texto para ver a la mujer que amaba sin ropa en la cama. Luego leyó el mensaje y su mundo se derrumbó. Quedándose congelado con las rosas en las manos y mirando la foto y el mensaje, un nuevo odio surgió en su cabeza. Al recobrar el sentido, caminó hacia el ascensor y presionó con fuerza el botón de llamada para confrontar a este depredador y causar destrucción. Sus planes habían cambiado y ahora iba a matar al idiota. Aparte de este mensaje, todo estaba a su favor y los eventos subsiguientes se desarrollaron perfectamente. Era como si todos los planetas estuvieran alineados en una fila y todo iba lo mejor posible. Cuando entró en el hotel, el vestíbulo estaba vacío y silencioso. Luego, después de presionar el botón del ascensor, la puerta se abrió y, para sorpresa de Martín, Pierre salió del ascensor, el mismo hombre que acababa de ponerle los cuernos, llevándose a su esposa y arruinando su feliz matrimonio. El tiempo pareció ralentizarse y durante varios largos segundos, Martín revivió el dolor de la infidelidad de Mary Joé todos esos años atrás y la visión de su esposa desnuda, una foto de la cual este hombre había enviado maliciosamente a su teléfono hace menos de dos minutos. Una nube oscura de dolor y enojo ahora envolvía a Martín mientras la escena se desarrollaba. Martín reconoció instantáneamente al hombre de cabello largo y no permitió que saliera del ascensor. Se paró frente a él y lo empujó de regreso al interior. Pierre, siendo una cabeza más bajo, no tuvo más opción que retroceder hacia el ascensor. Comenzó a objetar con una voz firme, diciéndole al hombre encapuchado que sostenía las flores que se quitara del camino. Pero incluso antes de que las puertas ruidosas se cerraran, Martín entró en acción. Pierre, aún aturdido por una noche de fiesta, no reconoció al hombre enmascarado y encapuchado con las flores y continuó gritándole por no permitirle salir del ascensor. Operando con un alto nivel de adrenalina, Martín instantáneamente agarró a Pierre por su largo cabello y estampó su cara contra la pared de acero del ascensor, dejándolo inconsciente. El viejo ascensor se movía lentamente y, por suerte para Martín, no se detuvo durante su viaje de venganza hasta el noveno piso. Colocó las rosas encima de Pierre y salió del ascensor cuando las puertas se abrieron en el noveno piso. Todo esto sucedió en menos de un minuto. La realidad volvió a él de golpe y se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Salió del ascensor y vio la señal de salida para las escaleras al final del pasillo. Rápidamente bajó al vestíbulo. Mientras todo esto sucedía, Justine se despertó y se confundió al darse cuenta de que estaba sin ropa y sola en la cama de Pierre. Luego recordó que él había tratado de persuadirla para pasar la noche con él. Pero no podía entender por qué. Ella nunca dejaría que él la tocara de esa manera y se lo había dicho varias veces. Recordó lo borroso que todo era y trató de recordar que había pasado, pero sólo podía recordar la noche. Esto la llevó a otro ataque de pánico. ¿Lo hizo anoche? Nada tenía sentido. Luego recordó la copa de champán que él le había dado mientras intentaba convencerla de todo esto. Celebraron el contrato brindando por su éxito. ¿Rectamente había puesto algo en su bebida? Ella nunca haría esto. Amaba a su esposo y nunca haría nada para herirlo o arruinar su matrimonio. Y sabía cómo él se sentía acerca de la infidelidad. Al darse cuenta de lo que había sucedido y abrumada por la culpa, sintió la necesidad de contactar a Martín. Su culpa superaba todos los demás sentimientos y necesitaba hablar con él. Cuando abrió su teléfono vivió un mensaje de texto abierto. Su corazón se detuvo. Vio la foto y leyó el mensaje que se había enviado a Martín, el hombre que amaba y con quien quería formar una familia. Después de ver las fotos y leer las palabras, gritó. La ira recorrió su sangre y quiso castigar a Pierre por arruinar su matrimonio. Sabía que Martín era demasiado orgulloso para aceptarla de vuelta después de eso. E inmediatamente entró en modo de crisis. Dándose cuenta de lo que Pierre había hecho, se enfureció con él y supo que tenía que salvar su matrimonio. Iba a presentar cargos contra Pierre para demostrarle a Martín que esto no fue su voluntad. Debido a su fama, probablemente se habría salido con la suya, pero tenía que hacer algo. No se duchó y simplemente se puso algo de ropa, queriendo salir de la habitación antes de que Pierre regresara. Presionó el botón del ascensor para ir a la estación de policía y presentar una denuncia. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, lo primero que vio fueron rosas y luego a Pierre inconsciente en el suelo. Mientras trataba de entender lo que tenía delante, contó las rosas y se dio cuenta de que había 17, exactamente el mismo número que Martín le habría dado para su aniversario, que de repente recordó que era ese mismo día. En completo pánico, se preguntó si Martín estaba allí y había hecho esto a Pierre. Cuando las puertas llegaron al vestíbulo, salió corriendo del ascensor gritando, llamen a una ambulancia. Algo le pasó a esa persona en el ascensor. Y salió corriendo por la entrada principal. Cuando llegó a la calle, vio a un hombre alto subiendo a un taxi y estaba segura de que era Martín. Aún en Sock, corrió por la calle gritando para que el taxi se detuviera. Aquí es donde ocurrió la tragedia. Como si los dioses estuvieran en su contra ese día, mientras corría hacia el taxi, una joven que iba demasiado rápido en su patinete eléctrico chocó directamente con Justine antes de que pudiera frenar. Desafortunadamente, el impacto hizo que Justine girara y terminara torpemente contra una boca de riego, causándole una lesión en la pierna. El golpe fue con tanta fuerza que le desgarró los tendones y le dislocó la rodilla derecha. Perdió el conocimiento por el dolor y despertó una hora más tarde en el hospital, donde les contó a los médicos lo que le había sucedido y exigió que llamaran a la policía. Por supuesto, los paparazzi estaban afuera del hotel, esperando que algo así sucediera, y rápidamente tomaron fotos de Justine saliendo corriendo del hotel, el accidente, y fotos de Pierre saliendo del hotel. Las noticias hablarían sobre el asunto de Pierre con Justine y el ataque del esposo engañado. El estudio amaría la prensa, pero el esposo traicionado y la familia quedarían devastados por el artículo que aparecería en la televisión alrededor del mundo. Esto se convirtió en la historia de la semana. En el hospital, la policía tomó su declaración y, cuando terminó, los policías le preguntaron si sabía que Pierre, el hombre al que acusaba de violación, estaba en una habitación del hospital varios pisos abajo, recuperándose de una conmoción cerebral. Cuando escuchó sobre Pierre, simplemente miró al policía con una cara de sorpresa y le preguntó qué había pasado. Sabía que la única persona que podía ser tan malvada y hacer algo así era Martín, pero él estaba en los EU, ¿no? ¿O era el quien subía a un taxi? Su cabeza daba vueltas y las lágrimas fluían de sus ojos por el dolor y el miedo de perder a su esposo. Señora Creed, ¿sabe algo sobre este ataque? ¿Sabe quién podría haber hecho esto? Preguntó el oficial. No había forma de que ella mencionara a Martín y simplemente negó con la cabeza. El oficial entonces la miró con desprecio y le hizo una pregunta que la hizo caer de nuevo en la cama. Señora Creed, la información que tenemos sobre usted dice que está casada. ¿Sabe su esposo sobre su relación con Pierre? No hay ninguna conexión, señora Creed. Todos hemos visto los periódicos. Usted es citada diciendo que Pierre era su amante. ¿Lo niega? Oh, Dios mío, nunca dije eso y nunca hablé con los periódicos. Dios, él no es mi amante. Esto es terrible. ¿Cómo pudieron mentir así? Mi esposo nunca me creerá ahora, sollozó y sollozó mientras veían como todo se desmoronaba. Está bien, registraremos su declaración y haremos que la enfermera la revise cuando nos vayamos, pero las fotos de usted y Pierre estaban por todos los periódicos y ellos estaban informando sobre su relación renovada con él. Así que sí, aceptamos su declaración. Revisaremos su sangre en busca de sustancias ilegales, pero debe entender nuestra posición y situación. Usted no está con su esposo y está alojada con otra persona en la misma habitación. ¿Cómo podemos contactar a su esposo? Nos gustaría hablar con él. Él está en Estados Unidos y no tiene nada que ver con todo esto y no quiero que se entere, así que no les daré su información en este momento. Quiero esperar los resultados de las pruebas. Tal vez entonces me crean y presenten cargos contra este hombre que intentó arruinar mi vida, dijo firmemente. Entonces entró el médico y, al verlo alterada que estaba Justine en ese momento, pidió al policía que saliera de la habitación. El médico tomó su mano e intentó calmarla. Señora Creed, tiene una lesión grave en la rodilla y necesitará cirugía. Podemos programar la cirugía aquí si lo prefiere o podemos estabilizar su pierna para que pueda volar de regreso a los EU si lo prefiere. Pero deberá atender esto antes de que se cause más daño. Tan enojada como estaba por su lesión, estaba devastada porque Martín había visto la foto y las palabras que Pierre escribió. Se preguntaba si Martín había visto alguno de esos informes en los periódicos sobre ella y Pierre. Estaba segura de que él nunca entendería. Cuando intentó llamar a Martín, él seguía sin responder sus llamadas. Empezó a entrar en pánico y se dio cuenta de que ahora estaba sola. Llamó a su padre y le pidió ayuda. Le explicó lo que había sucedido y que Martín no respondía sus llamadas y sobre la foto que Pierre había enviado. Su padre estaba furioso y expresó su indignación a su hija por teléfono. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Martín? ¿Y por qué siquiera consideraste hablar con ese idiota de Pierre después de lo que te hizo, nena? Ni siquiera sé cuán enojado estoy o cuánto me has decepcionado. Pero te enviaré a casa lo antes posible y haré una cita con el cirujano tan pronto como regreses. Hablaré con tu médico y arreglaré todo. Llamaré a Martín y veré qué piensa. Pero según lo que sé de él, podrías haber perdido a este hombre. ¿En qué demonios estabas pensando, papá? Esta era mi oportunidad de hacer carrera, solo un viaje de tres días para mostrarme y firmar contratos. No tenía intención de estar con ese idiota de nuevo. Pero el estudio organizó todo sin mi conocimiento. Me enteré en el último minuto y nunca habría tomado ese vuelo si hubiera tenido opción. Debería haber sabido que ese hombre arruinaría mi vida de nuevo. Nunca debería haber ido, papá. Tienes que creerme. No hice nada voluntariamente. Ese idiota puso algo en mi bebida y necesito hablar con Martín. Él vio esta foto y sé que nunca lo entenderá. Lo llamaré nena. Trata de relajarte. Lo que hizo no fue tu culpa y trataré de explicarle a Martín. No tienes que hablar con Martín hasta que trate de explicar lo que sucedió. Te pondremos en un vuelo a Nueva York mañana por la mañana y al día siguiente tendrás la cirugía en NYU. Estarás sedada y no podrás hablar con Martín en este momento. Solo necesito que te relajes y me dejes cuidar de ti, dijo su padre con voz calmante. Dos pisos más abajo, Justine, Pierre se dio cuenta de lo que había pasado y quería encontrar al agresor. Estaba molesto y enojado por su ataque y exigió que la policía encontrara a su agresor. Todo lo que pudo decirles fue que vio a un hombre grande agarrar su pelo y luego solo oscuridad. A pesar de todos los problemas que Pierre había causado a la policía a lo largo de los años, no sintieron simpatía por él. La cirugía de Justine salió bien, pero el daño fue severo y tuvo por delante una larga recuperación. Después de muchos meses de terapia física y mucho dolor, pudo caminar sin muletas ni bastón, aunque con una ligera cojera. Los médicos dijeron que una recuperación completa era posible, pero requeriría otro año de ejercicio y terapia física. Carlos, su padre, habló con Martín pero no pudo convencerlo. Cuando Martín le mostró la foto y el mensaje, su padre entendió los sentimientos de Martín. Carlos, te respeto y respeto tu amor por tu hija, pero mira, ella lo deseaba y me trató mal durante los últimos seis meses. No, fue planeado y aún así fue en el viaje, incluso cuando le pedí que no fuera. Fue su deseo y no puedo dejar de pensar en lo que pasó en esa habitación entre ellos. Tal vez ella estaba bajo la influencia de alguna sustancia ilegal. Entiendo eso, pero si no hubiera ido, nada de esto habría pasado. Simplemente no puedo estar con ella en este momento y ya he iniciado el proceso de separación. Todavía la quiero, pero no puedo confiar en ella y no puedo sacar la imagen de ella en su cama de mi cabeza. Martín, nunca admitiste haber atacado a Pierre. Sé que fuiste tú, aunque no lo admitas, y nunca se lo diré a nadie. ¿Eso no te da ninguna satisfacción? Martín, por favor intenta encontrar una manera de perdonarla. Te lo digo, ella nunca quiso que esto sucediera. Martín no pudo superar lo que pasó y solicitó el divorcio incluso antes de que Justine pudiera regresar a Miami. Martín ya se había mudado de su casa y se había instalado en un apartamento con vista a la bahía de Viscán. Se llevó lo que quería consigo y dejó la casa y los muebles de Justine junto con los documentos de la separación. Cuando ella regresó del hospital él no tenía intención de hablar con Justine. Lo que vio y sabía era más que suficiente para él para justificar sus acciones. El día que se mudó dejó una carta, fotos de ella y Pierre juntos, junto con su anillo de bodas y la información de contacto del abogado. Le dejó una carta. Necesitamos ambos tiempo para sanar. Entiendo lo que pasó y lamento tu dolor y situación, pero tú tomaste tus propias decisiones que llevaron a estos eventos y ahora tendrás que vivir con los resultados de tu decisión. Ambos sabemos que nunca deberías haber estado sola con él en su habitación de hotel. No había razón para celebrar tu éxito con él a solas en su dormitorio. Te dije que tenía un mal presentimiento sobre el viaje y te dije que te quedaras en casa, pero fuiste en este viaje contra mi voluntad y sin pensar en las consecuencias. El acuerdo de separación que te dejé nos da un año para sanar y decidir nuestro futuro. Si quieres finalizar esto antes, avísale a mi abogado y le pediré que acelere el proceso de divorcio. Realmente te amo, lo que lo hace aún más doloroso, ya que nunca pensé que te vería con otro hombre. Sí, sé que fuiste engañada, pero esta foto te muestra tan feliz en su cama. Debería borrar esta foto, pero cada vez que pienso en llamarte o intentar resolver las cosas, me obligo a mirarte en su cama y luego todo el dolor vuelve y por eso estamos separados. No estoy listo para hablar contigo, así que si necesitas algo, por favor contacta a mi abogado. Su tarjeta de presentación está adjunta a los documentos y estarás financieramente segura durante nuestra separación. Haré todo lo posible para perdonar, olvidar y superar todo este maldito dolor, Martín. Todo lo que dijo era cierto y ahora lo he perdido. Tienes razón. Nunca debería haber estado sola en una habitación de hotel con Pierre. Mi ego me llevó a creer que era inteligente y estaba en control, pero ahora se lo estúpida y crédula que fui. Él sabe que nunca le sería infiel, pero esa foto de mí en su cama debe haberlo lastimado mucho. No puedo imaginar lo que debe haber sido para él verme así y nunca perdonaré a Pierre por esto. Lo peor de todo es que nunca fue arrestado y todavía está prófugo. Al menos sintió algo de dolor por el ataque de Martín. Tendré que agradecerle a Martín por eso si alguna vez vuelve a hablar conmigo. Daré tiempo, pero no me rendiré. Sé que él me ama y si puedo hacer que hable conmigo, sé que me tomará de vuelta. Pensé que un contrato con Hollywood sería la cumbre de mi éxito, pero resultó ser completamente diferente. Si sólo hubiera quedado en casa y renunciado a este sueño, nada de esto habría pasado. No estaría herida, Pierre sería un recuerdo lejano y estaría de vuelta en la cama con mi esposo. Ahora todo lo que tengo es dolor, soledad y arrepentimiento. Quiero que mi dolor desaparezca y que mis lágrimas dejen de fluir, pero cada mañana vuelven. Quiero a mi esposo y mi vida de vuelta y no me rendiré. Seguiré intentando contactarlo hasta que finalmente conteste el teléfono y hable conmigo. La policía francesa estaba enojada y humillada por toda la prensa y como el atacante escapó. Claro, las cámaras de seguridad del hotel captaron al hombre grande entrando al hotel, pero la capucha y la máscara COVID que llevaba el atacante lo hicieron irreconocible. En última instancia, no hubo evidencia directa que vinculara a Martín con el ataque, pero el registro de su viaje en avión junto con el motivo debido a la aventura de su esposa eran evidencias circunstanciales fuertes que ellos creían que eran suficientes para condenar a Martín Crid. Su problema era que Martín ya estaba de regreso en Estados Unidos y necesitaban extraditarlo a Francia para enfrentar cargos. Pero Carlos, el padre de Justine, no permitiría que esto sucediera y usó sus conexiones y dinero para que los abogados detuvieran la extradición. Carlos odiaba a Pierre tanto como Martín y quería que Martín se mantuviera seguro y quizás hiciera las paces con su hija. El único inconveniente para Martín fue que no se le permitía visitar Francia durante los próximos siete años sin correr el riesgo de ser arrestado. Martín estaba más que feliz con esta condición porque no tenía deseos de volver al país. Estaba contento de haber sobrevivido a la situación y agradeció calurosamente a Carlos prometiéndole mantener la esperanza de su reconciliación. Tres meses después, cuando salió la historia, los fanáticos de Pierre mostraron simpatía, pero sus maneras engañosas quedaron al descubierto junto con detalles de todos los matrimonios que había arruinado. Como resultado, se convirtió en un proscrito. Justine se convirtió en una paria y Martín se convirtió en una víctima. Ahora Justine vivía sola en su gran casa. Perdió su contrato con los estudios MGM debido a toda la prensa negativa. La lesión del accidente limitó su baile y afectó su enseñanza. Además, su negocio sufrió por la publicidad de su infidelidad hacia su esposo. Se convirtió en solo una sombra de lo que fue en el pasado, deprimida y solitaria. Intentó desesperadamente que Martín regresara a casa y terminara el acuerdo de separación. Perdió la cuenta de cuántas veces llamó y se disculpó en su contestador automático y los cientos de mensajes de texto suplicando su perdón. Incluso su padre tuvo varias conversaciones con Martín, pero en el fondo entendió su decisión de pasar un tiempo separados. Respetaba a Martín y simplemente esperaba la reconciliación. Durante el próximo año, Martín asumió el control de la empresa de su padre y pasó de 12 a 14 horas al día trabajando y haciendo crecer el negocio que su padre había comenzado. Ahora que su padre había cumplido 93 años, se retiró y disfrutaba de su tiempo con su esposa de 89 años, Millie. Después de haber estado solo durante todo el año, Martín finalmente aceptó que Justine era una víctima y quería encontrar una manera de traerla de vuelta a su vida. Extrañaba su risa, su sonrisa, sus toques y sus besos tiernos. Todavía la amaba profundamente y quería que ella regresara a su vida. Sí, ella había ido en el viaje en contra de sus deseos y eso todavía lo enfurecía porque si ella lo hubiera escuchado, todavía estarían juntos. Pero en el fondo, sabía que ella nunca cambiaría. Para él, quería verla de nuevo y ella aceptó felizmente reunirse para cenar el próximo viernes en Mario's Garden, su restaurante favorito. Curiosamente, coincidía con la noche de su aniversario. En un mes, estarían separados durante un año y el divorcio se haría efectivo. Martín necesitaba esta única reunión para ver si había una posibilidad de reconciliación y un futuro juntos. Martín llegó temprano con 18 rosas, conoció al dueño Mario Carduí y le explicó su situación. Le dijo a Mario que esta noche podría ser el comienzo de su vida juntos nuevamente. Explicó que era su aniversario y que si todo salía bien, le gustaría que Mario entregara las rosas a Justine después de darle una señal. Después de la cena, Mario, siendo el romántico que es, condujo el evento y estaba completamente dispuesto a ayudar a su viejo amigo y cliente habitual. A las 10 y 20 vio a Justine entrar en el restaurante. Su corazón latía fuertemente en su pecho al ver a la mujer a quien todavía amaba por primera vez en un año y se dio cuenta de cuánto la había extrañado. Notó su ligera cojera debido al accidente, pero rápidamente miró a sus ojos y la abrazó con fuerza, un abrazo abrumador que duró más de un minuto. Justine lo miró con lágrimas en los ojos mientras caminaban hacia su mesa. Durante dos botellas de vino, ambos expresaron su arrepentimiento por lo sucedido. Al final de la cena, se dieron cuenta de que estaban destinados a estar juntos. La cena iba a ser la última reunión para discutir su futuro, pero ninguno de los dos sabía cómo iba a terminar. pero esperaban lo mejor. El mejor resultado era olvidar el último año y empezar de nuevo. Justine le dio una mirada extraña a Martín mientras él saludaba a Mario, quien había estado rondando su mesa toda la noche. Un momento después, Mario se acercó con las rosas, entregándoselas a Justine. ¡Feliz aniversario, Justine! Te he extrañado tanto y quiero que vuelvas a mi vida. Justine comenzó a llorar mientras las mesas cercanas observaban. Con la cabeza entre las manos y sollozando, Martín se acercó y la levantó de su silla, besándola profundamente mientras otros huéspedes del restaurante aplaudían y varias mujeres emitían sonidos de admiración. Fue una escena de amor romántica que muchos de ellos nunca olvidarían. Después de que Justine recobró el sentido y soltó a Martín de su abrazo, fueron al bar a tomar una copa después de la cena. Se besaron y acurrucaron en el bar durante más de una hora y ella aceptó regresar a su apartamento esa noche para comenzar de nuevo. Fue el momento más feliz para ambos desde aquel terrible viaje a Francia, pero ahora sabían que podían superar la tormenta y estar juntos para siempre. La depresión de Justine desapareció y Martín sonrió por primera vez en un año. Todo lo que quería era abrazar a Justine y amar a la mujer a quien adoraba tanto y había extrañado tanto. Mientras salían del restaurante tomados de la mano, un hombre con un impermeable se les acercó y casi deliberadamente los chocó. Martín, sobresaliendo sobre el hombre, lo miró con enojo hasta que vio la pistola cromada. Un segundo después, escuchó un fuerte estruendo antes de despertar en el hospital después de la cirugía. Durante el último año, Pierre había estado lleno de odio y necesitaba venganza por como Martín arruinó su vida. No podía soportar el hecho de que fuera ridiculizado en público, rechazado por todas las mujeres y ya no pudiera encontrar trabajo. La humillación era más de lo que podía soportar y contrató a un detective privado para obtener información sobre Martín. Cuando se enteró de su cena, puso en marcha su plan. Conseguir un arma en las calles fue fácil. Esperar dentro del restaurante fue emocionante. Justo cuando estaba a punto de tomar venganza, los vio salir juntos. Se alineó perfectamente y envistió al hombre grande, obligándolo a detenerse. Vio la mirada malévola del hombre al que estaba a punto de vengarse. Pierre lo miró a los ojos hasta que estuvo seguro de que Martín lo reconoció y luego disparó, alcanzándolo directamente en el estómago para causarle el máximo dolor y una muerte lenta. Justine aulló al ver a Martín desplomarse en el suelo e intentó detener la hemorragia, gritando por una ambulancia. Pierre huyó del lugar, pero no llegó lejos, ya que la policía lo encontró dentro de una hora después de que Justine les dijera quién era el tirador. Fue llevado a cirugía y la bala fue removida, pero no pudieron detener la hemorragia. Tres horas después, el cirujano salió y le dijo a Justine que todo estaba en el límite con las transfusiones de sangre. Martín recobró la conciencia, donde Justine pudo estar con él por lo que resultó ser la última vez juntos. Ella lo abrazó y lo besó tiernamente, susurrándole al oído, te amo tanto, por favor no te vayas. No puedo vivir sin ti. He esperado un año para tenerte de vuelta y no te dejaré ir de nuevo. Martín abrió los ojos, sonrió y con la fuerza que le quedaba susurró yo también te amo, Justine. Cuando se encontraron sus miradas, ella sintió como su corazón se rompía, sabiendo que el único hombre que había amado se iba a ir. En su mente, todo era culpa suya y la culpa la estaba destrozando por dentro. Besó sus labios y lo abrazó mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Lo último que Martín recordó antes de partir fue el sabor de sus dulces labios y sus cálidas lágrimas en su rostro. Lo único bueno de ese día fue que Martín se fue con una sonrisa en su rostro y completamente en calma. Cuando rompió el beso, se dio cuenta de que él se había ido. Su hombre, su amor, su roca, su razón de vivir, acababa de partir. Ella se derrumbó sobre él, abrazándolo y sollozando incontrolablemente mientras su padre estaba cerca, acariciándole el hombro. Gritó, Martí, lo siento tanto. Te amo tanto, por favor perdóname. Siempre te amaré, cariño. No podía dejarlo ir y no había un ojo seco en la habitación. Después de unos minutos, dos enfermeras la apartaron de Martín y le dieron un sedante para calmarla. Seis meses después del funeral y después de un largo juicio público, Pierre fue declarado culpable de asesinato en primer grado porque fue premeditado. Recibió una condena de por vida. El Estado quería la pena de muerte, pero el juez rechazó la solicitud. Todo el lujo y la fama que una vez disfrutó ahora eran cosa del pasado y pasaría el resto de sus días en la cárcel con sólo una hora de aire fresco al día. Debido a su arrogancia y por enviar esa foto a Martín, su maravillosa vida se convirtió en un infierno. Los medios de comunicación y Hollywood le dieron la espalda a él y a sus payasadas, retirando todo el apoyo que anteriormente había disfrutado. Peter, el padre de Martín, murió un mes después de que mataran a su hijo. El peso de este terrible evento cobró su precio en el anciano. La esposa de Peter, Millie, vivió otros cinco años y se aseguró de que el negocio y el legado de su esposo continuaran existiendo. Vendió el negocio a los empleados, asegurándose de que la empresa prosperara después de su partida. Inmediatamente después de la muerte de Martín, Justine vendió la casa y se mudó al apartamento de Martín, lo que le dio cierto sentido de cercanía al hombre que perdió la vida debido a los eventos de ese fatídico fin de semana. Justine entregó su negocio de danza a Carmela y pasó los siguientes cinco años recluida, lamentando su pérdida y los eventos que llevaron a tal caos. Maldijo a Pierre por arruinar su vida dos veces y la única vez que sonrió fue cuando se enteró de su muerte en la cárcel. El amor a veces llega como un sueño y se va como una pesadilla. Suscríbete a nuestro canal para que tu pareja no te engañe y sigue adelante y escucha la próxima historia porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente. ¡Gracias!